Ya, Luke, aprovecha que se está en Colombia porque aquí en la calle está la mejor sexóloga del mundo, mundial, de las galaxias, del mundo entero. Aquí está la señora Aide Pilar Gallo. ¿Cómo? Sexóloga Aide Pilar Gallo de la 7.55. Aide Pilar Gallo, ¿cómo ha estado, sexóloga? ¿Qué tal, hola, sabrita? Hola, qué gustazo. La vi moviendo el pechujero, ¿no? Condenada. Vi detiéndose de la cintura para arriba, hola. ¿Qué más, chinazos? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Bien, Aide Pilar Gallo, ¿cómo han estado? Bien, churradísima, churradísima. Ahí te dedican. Algunas personas me han escrito a mi correo que está que explota, manifestando muchas dudas acerca de la abstinencia. La falta de sexo, mis amores, causa estrés, estrés. Pero déjenme contarles que según la Universidad Polaca, le hundí los pelos. Hay una bebida buenísima, churradísima, que sirve para contrarrestar ese estrés. La bebida de esa base de pajitas secas y limón. ¿Cómo le parece, ah? Pajitas secas. Pruébenla, pruébenla, mis amores, y verán cómo van a estar desrelajados a punta de pajitas. Vea, pues. Quiero recordarles. ¿Y dónde las consigo? Mi amor, Sarita, ¿qué niña? ¿Te interesa lo de la pajita? Hoy quiero recordarte y recordarle a los hombres que tienen que ser creativos a la hora de montar el trivilín. El trivilín. Sí, hay que divertirse. ¿Cómo es que dices, Sarita? ¿El chiriquití? ¿Qué es? El tiritití. Tiritití, mi amor. Sean amantes distintos, sean amantes profundos, inspirense. Por ejemplo, pueden adoptar estos tipos de amantes según los jugadores de la Selección Colombia, ya que los veo hoy tan tricolor. Tampoco osos, mis amores. Tome nota, Sarita. No, gracias. Mi amor, el primero. Lo paso, gordito. No, no. Mi amor, uno nunca sabe. Uno puede decir, es agua, no voy a beber. El primero es el amante Giovanni Moreno en la banca. ¿Se lo digo, mi amor? Sí, señor. Calienta mucho, calienta mucho ese hombre, pero nunca entra. Nunca entra. El segundo es el amante James Rodríguez. Es único repartiendo pelotas en el área, el condenado. Sí, también está el amante cuadrado. Este siempre entra, uy, metiendo una torre, negro, verbo, negro, verbió. Y por último está en la posición palcao. Empaca dos y tres de cabeza. ¿Cómo te parece, mi amor? No, pues, si se lo dice, doctora. Bueno, pues, mi amor, eso fue todo por hoy. Recuerden que hay que darle como a tapete en el poste. Cierra espada, mi chiquita. Ah, bueno, doctora, y de Pilar Gallo, gracias. Chao.